Diego ha asegurado a los propietarios que pueden tener la garantía absoluta de que van a poder seguir en su vivienda hasta que ésta sea demolida y antes de que se demuela su vivienda actual, habrán entrado en la alternativa. Nunca será de otra manera. El presidente ha afirmado que siempre tendrán una compensación, ya sea por vía de la vivienda o de la indemnización antes de la demolición de la vivienda actual. Ponernos en el lado de las personas que desde hace tantos años vienen sufriendo un problema que se ha convertido en el problema de esas familias. Y así se ha conseguido con un esfuerzo enorme, con una imaginación para sobreponerse a los problemas que iban surgiendo en cada momento. Dar una solución jurídica que además de resolver el problema a las personas que lo han venido padeciendo, además le resuelve un problema enorme a los cántabros, a todos los cántabros que teníamos que pagar 300 millones de euros que costaba el derribo de las 600 viviendas que estaban sentenciadas de derribo. Este convenio lo han firmado 59 de 62 propietarios de la urbanización de la arena en Arnuero. El resto, hasta 102, son viviendas que corresponden a la constructora Cenavi. En el caso de las torres, en Escalante se han firmado 28 convenios de las 32 viviendas, trasteros y garajes que componen el edificio.